Música Ángela mi amor, ángela reacciona Tranquilo Antonio, trae algo, alcohol Lo que ha visto y he escuchado le hará mucho daño Ella no estaba preparada para eso Nadie estaba preparado para eso No deja de tocar este maldito piano No quiero escucharlo más, yo no quiero escucharlo más Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Protégenos Señor, protégenos Señor de la ira de los puertos Ay, protégenos Señor Es usted, don José Es usted No estoy viendo Basta Salvador Basta ya ¡Maldita fea! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Suscríbete! ...durante que él... ...se no nos ha olvidado de su hombre. ¡Rebeca! ¡Ha regresado! Ha estado viviendo con nosotros y no lo sabíamos. ¡Estuve enamorada de un muerto! ¡De ese viejo siniestro que ha regresado para atormentarnos! ¡Rebeca, no me pongas más nervioso de lo que estoy! ¡No me pongas más nervioso de lo que estoy! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía, pero nunca quise reconocerlo! ¿Qué vamos a hacer? No sé si hombre está aquí. Yo no puedo seguir de esta casa. No quiero seguir, no quiero seguir. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Abre la puerta, Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Abre la puerta, Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel! No, 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 no.